¿Qué tal? Mi saludo van para todas las madres de Paraguay en su día y especialmente para mi madre, Aquilina Núñez. Un saludo muy especial desde Málaga, España y ojalá pueda ver el vídeo mediante Telefuturo que nos da esta posibilidad. Muchas gracias a todos y que lo pasen muy bien. Muchas gracias.